Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre la envidia. Funciona en todos los ámbitos, no importa la edad. La envidia busca destruir lo que está envidiando o al que está envidiando. La envidia es un sentimiento inconsciente, escondido, que siempre lastima, tanto al que la posee como al envidiado. Primero, una manera de neutralizar la envidia. Hay personas que le vas a notar en el rostro que te tienen envidia, o en el discurso a través de la descalificación, o a través de la amargura y la bronca, porque a vos te está yendo bien. El envidioso no se siente merecedor y capaz de lograr eso, por eso lo envidia. Una manera es la descalificación estratégica. El envidioso te dice en ese carro qué impresionante que es. Sí, pero a veces funciona bien y a veces no funciona tan bien. Che, qué bueno que te dieron ese ascenso en el trabajo. Sí, pero hay que ver cuánto me va a durar. La descalificación hace que el envidioso deje de competir y comparar e idealizar aquello que envidia y que va a querer destruir. Una técnica que funciona la mayoría de las veces. Admirar más, envidiar cero. Espero que les sirva. Gracias. 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 Gracias.